Tu mano fue en aquel tiempo, continuación de la mía Sé que llorabas mi llanto y gozabas mi alegría Tenías la risa franca y tu mirada era altiva Tu pasado era el misterio que nunca revelarías Hace un año que el destino quiso una mañana fría Que con el alma cansada llegaras hasta vivir Nos quisimos buenamente pero yo no presentía Si te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías Cuando por primera vez nos vimos en esta esquina Yo supe que del amor ya estabas atardecida Y te dejaste querer mansamente entre tu vida Mas cuando por mi nació tu amor te sentiste herida Luchaste, sé que luchaste Pero ganó la partida La pasión con que me amas Y esa ternura tan niña Tenías miedo de amar Y entonces volaste un día Con las alas, con las alas que llevabas En tu alma golondrina Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías LOS ALAS, LOS 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 ¡Gracias!